No, no, sí, pero automáticamente el tanque está para atrás en vez de protegerme a mí, ¿sabes? Yo tumba en el suelo. Ay, Dios. Tanques. Tanques de. Tanques de. No estoy entendiendo nada, esto me está pareciendo un desastre. Increíble. Increíble, chico. Ande ahí, ande ahí, ande ahí. ¿Dónde está el parán? No lo sé, tío. Este tanque... ¿Por qué siempre nos tocan los putos peores tanques? ¿Por qué siempre la sensación de que es? No lo sé. No lo sé. Por favor. Vaya partida. Y se va. ¿No? Y se ha pirado. ¿Y quién se ha pirado? Me da pereza luchar. Me da pereza luchar. No voy. No voy. Dos. Tío, este tanque es una puta mierda, pero vamos. ¿Qué puta mierda de tanque? Tío, el Chiefs fan este, todo el rato, en todas las partidas, lo tenemos que encontrar. ¿Qué pasa? Yo tengo comprobadísimo que aunque me quede solo jugando y el resto quiera competitivo no lo voy a tocar. Tampoco soy streamer, ¿sabes? Si me dijeras, bueno, soy streamer, yo que sé, vivo de esto y la gente no le gusta ver partidas rápidas, pues yo que sé. Pues que no sé ni nada de esto, es que... Con lo que me ha costado llegar... Yo al principio estaba animado, ¿eh? Y no me hubiera importado, pero luego ya... No sé. Y es una pena, ¿eh? Porque precisamente este juego, si no tiene matchmaking bien, la gente, ¿por qué lo quiere jugar? No, no, y si... Como... Te digo, como no lo arreglen, se les va a ir la peña. Se les va a ir la peña porque no puede ser. No, es que no tienes contento a nadie. Nadie. No tienes contento a nadie con este tipo de cosas. Me importa más. Claro, los que tienen nivel se juntan con gente que no tiene nivel y dicen, joder, truco, es que... Sí, te toca en el equipo contrario y vale. Es malo. Pero, claro, te toca en el equipo contrario en una, en la siguiente te va a tocar en el tuyo, ¿sabes? Y ahí te vas a chinar. Claro, y en el otro lado le pasa lo mismo. El que tiene rango bajo y es más malo, joder, claro, se encuentra en el equipo contrario un máster y dices... Claro. Pues, ¿qué hago? Claro, no puedo hacer nada porque me encuentro un máster en el otro equipo, ¿sabes? La curva de crecimiento, no hay curva de crecimiento, ¿sabes? Eso es lo suyo, que haya una curva, ¿sabes? O sea, es... Bueno, tú empiezas siendo muy malo, te toca con gente muy mala, vas aprendiendo cuando mejoras tus habilidades. Eso es lo que debería de ser, porque eres muy malo, pero te van a meter con gente incluso muy buena teniendo el matchmaking como está. Así que... No tiene puto sentido. No tiene puto sentido. Dame a la Mercy un arma, por favor. ¿Cuál? Es que me dejes a la Mercy esta partida. Ah, vale. ¿Por qué yo te pensé? A ver, me coge esta skin. Tío, me gusta mucho más esta skin que la del pase. No sé, es que la del pase se me hace menos sofisticada. Se me hace como un poco tribal y no me gusta. Es muy poquito aestética. ¿Estás terminada? No. Poder significa nada si no lo pones en tu... Ah, ha, 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 ha. Ah, Doomfist, Genji, Panzo. Doomfist ahí atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Atacar, no me puedes escapar. Vale. Ya nos están empujando. Bueno, ¿dónde estás caos? La ha muerto, Genji. No, 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 no. Pag olé. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Qué te da? Sí, ¿qué te da? De a ver, sí, ¿qué te da? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero dame, vaya, perdón! ¡Loco! ¡Ale, vaya! ¡Suscríbete! 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 ¿Ale, vaya, perdón! ¿Eres tonto o te gusta ser tonto? ¡No! Quería hacerlo, le damos pronto al botón, la verdad. Quería hacerlo desde el otro lado de la carga y ya... Vale. No opposition es insermentable. ¡Oh, qué maldito! ¡Oh, qué maldito! ¡No! 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 El Gengi cuando va a tirar la ulti. Pues se lo estarán guardando para ya la ultima parte de todo. Que divertido. Wow, increíble ulti. Que divertido. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Ya está. Atrás. Haciendo de giros. Haciendo de giros. ¿Puedes? 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 Es que se puede. Ahora a tirar la ulti. Ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡No puedo! Es verdad... ¡Suscríbete al canal! 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 Eeeeh, yo no he hecho esta, pero no estoy en la pena de nada. un poco despejar un poco el cerebro porque... más que usual, casi rápido. Keep up the defense. Es malo. No! No tengo absurdo. Otras. No puedo. Llegar. Sistente. Vamos a luchar. Un pico. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo creo! ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo creo! ¡Ay, menos mal que me coja Kiriko! ¡Dios mío! No sé, yo te puedo asegurar que en esa última parte activa algo esto distinto, ¿eh? O sea... No sé, tío Me he convertido en dios He hecho tres reses dos ultis volando, curando a todo el mundo No sé No sé, no sé O sea... Mejor... Luego te relaja, ¿no? Eh... Me voy a cenar y hacerme... unos burritos de salchichas con queso Oye, pues mira Ah... Si... No creo que... Y estás ahora la que venga... Bueno... Y estás... Tú... 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 Pues que aproveche... Si no gustas, pues hablamos Vale... Venga... Yo lo voy a probar... Es que lo voy a probar... ¿Vas? ¿Vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El enemigo controló el robot. ¡No veo un enemigo! ¡No hay gente! ¡No los tiros! ¡No los robos están con nosotros! ¡No los tiros! 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 ¡Hola! ¡Gracias, Dot! ¡No te salgo! Oh, it's spawn, activa. Left to siege. Heroes never die. I need a medic. Ok. My skills are still needed. Angel at the shoulder. Enemy spotted. Be uplifted. Oh, it's... I need to do a friendly melee. There's no need to do that. I'm gonna go back to heal. I need to do that. I need to do it. Morning. I need to join the enemy on his way. No. I need to do that. I need to leave on his way. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!